¿Dónde vas a cor, agua paloma? Mira, ¿Dónde vas a cor, agua paloma? Con la ayuda del agua verte quería Con la ayuda del agua verte quería A mi baila castañuelas, niña del baile primero A mi baila castañuelas, que yo vi para el pande La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Si por el agua clara paloma mirá Si por el agua clara fuiste a la ría Ya te habrá dicho el agua quien te quería Y ahora has visto que el agua no te mentirá A mi baila castañuelas, niña del baile primero A mi baila castañuelas, que yo vi para el pande La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!